Música Hola amigos Hoy me tocó hacer algo Típico mexicano Tostadas, tostadas de pollo deshebrado Para el antojo Mira, 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 mira Deliciosas Paso a paso te voy a mostrar como hacer Estas ricas Que no hay donde grabar Tostadas Mira Música Paso a paso Te muestro como hacer Estas ricas Tostadas de pollo Vamos Con chilito Mmm Pues bienvenidos aquí en la cocina con Ernesto Y es muy sencillo este tutorial que te voy a hacer de unas tostadas express Unas tostadas rápido No se necesitan muchos ingredientes Esta es recomendable para en dado caso que si quieres ir de camping a la playa O donde te guste tú Para que tú ya lleves todo preparado Y allá Simplemente Lo prepares Ahí A la intemperie Que así se saben A veces mejores las cosas Convivir Con la familia Y estar todos reunidos Y pues para empezar Tostadas Vamos a ocupar Tostadas de maíz Y frijoles refritos Los frijoles refritos Si no tienes hechos en casa Puedes conseguir de lata Cilantro Es necesario Según tu batallón Y Pechuga de pollo Que sabe mas rico Y pues Si no tienes pechuga Pues pollo del otro No mas presionate de que no traiga Huesos Y aquí tengo tomate 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 el que tengas Bien picado Y acá tengo queso fresco Un poco de desmoronado Y acá tengo una salsa de la que tú tengas Yo estoy utilizando esta de De tomatillo verde con un poco de aguacate Y aquí tengo lechuga Lechuga romaine Lechuga romana Perdón Lechuga esta Nomar de bola La romaine es distinta Pero también puedes usar romaine Y Lo principal Es Hacer el proceso Y Paso a paso Es muy sencillo En algunos lugares Las tostadas Las conocen Como el pan de Pan de De molde también Pero en México Esto es una tostada Una tortilla de maíz dorada Y se le va a poner frijol Frijol refrito El suficiente Y pues Ya tú te prepararías Con las cantidades Según dependiendo Multiplicando Por las personas Que van a estar En lo que va a ser Ahí tu convivio O la comida O la cena Dependiendo lo puedes servir En cualquier momento Este es un antojito mexicano Clásico Que también lo puedes encontrar En cualquier esquina En cualquier restaurancito Cualquier fonda De cualquier ciudad De cualquier pueblo Y pues bueno Estamos aquí en la cocina Con Ernesto Suscríbete Dame like Si te gusta el video Comparte Comenta Y acciona La campanita Para que cada video Que vaya poniendo Se te avise Y te diga Ay subió otro video Bueno Y ahí vamos a colocar Lo que es la pechuga De pollo La pechuga de pollo Puedes utilizar Como te dije El pollo normal El otro Nomás cerciórate De que no tenga Algún hueso Para que no Haga algún Accidente posterior Y pues allí Excesivamente Vamos a ir colocando Las cantidades Ahí vamos a ponerle Queso Y el queso Y el pollo Se ponen primero Porque si lo pusiera Arriba de la lechuga Del tomate Pues se te caería Y se derramaría Y la persona Pues no terminaría Comiendo más Que otra cosa Y así Hay más posibilidades De que se lo coma Todo Como se lo serviste Y vamos a poner Aquí lo que es El cilantro Si tuvieras crema Si te gusta la crema La sour cream Es bien favorable También ponérsela A la tostada Que le da un sabor También Crema no amarga Para mi preferencia Y vamos a ponerle Tomate Tomate picado Bien picadito Y el necesario Yo estoy haciendo Esta cantidad Que tengo Es como para Tres personas O cuatro Ahorita no más Estoy haciendo Tres para la presentación Y aquí Le vamos a poner Lechuga de bola Si tuvieras romay También le podrías Poner romana Y lo suficiente De lechuga Y allí Vamos a poner Un poquito Más de color Que eligiéramos Acá en el restaurante Que es El tomate encima Y si quisieras Ponerle Cebolla fresca Así poquito Pas Pas Como el deseo De la persona Así encima Y ya Ahí queda Fabuloso Y delicioso Y así Quedaron Unas tostadas Sin picante Así normal Ahí no pican Ya sería la cuestión Si la persona Le gustara el picante Y quisiera Salsa Salsa roja O salsa verde O simplemente Un jalapeño verde O un jalapeño Minagre Como es en mi caso Que voy a comer Jalapeño Minagre Con extra salsa De tomatillo Y aguacate Pues aquí estamos En la cocina Con Ernesto Y preparando Este tutorial Rapidísimo Quick Express Como hacer Unas tostadas Mexicanas De pollo Deshebrado Y pues así Mira se pone Deliciosamente Encima La salsa verde Que le da Un particular Igualmente La roja Le daría Un especial sabor Y delicioso Y creo que En mis videos Ahí está La salsa verde Es una salsa verde De tomatillo Excepto que a esta Yo le puse un poco De aguacate Para que tuviera Consistencia Y bueno Este es Yo la clásica Un poquito de sal Pues si le falta No le falta Pero no debo de hacer eso Es malo para la salud Y pues bueno Esto es En la cocina Con Ernesto Y aquí estamos Para servirte Comenta Suscríbete a mi canal Y Nos vemos En la próxima Y adiós Adiós Es tan pero que Dios mío Diquísimas Estos Antoritos Mexicanos Son clásicos En cualquier parte De las calles de México Cualquier pueblito Te atende Baratas Comidas rápidas Que tu puedes hacer En casa Muy buena Muy buena Todo el chorro Para que no callas Suscríbete a mi canal En la cocina Con Ernesto Para esto Y otras más recetas Sígueme Comenta Dame like Y aquí estamos Para servirte Y para degustar Un saludo 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 Era Paraürd former Un saludo Un saludo Un saludo O Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Arbingalo Nun Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.